...más entusiasmado, los problemas perfeccionados, practicando en las casas, en Saltana hay un unicocentro, justamente para que cumpla esas funciones de ir enseñando a la gente que necesita, para eso es el unicocentro, que ya está funcionando en Saltana, y aprovechando quizás el tiempo y la presencia de usted, no sé qué posibilidades hay actualmente de que los padres nos puedan guardar el tiempo de acudir, a ver si estamos próximos a las fiestas de profesionalización, a ver si nos ayuda a tomar la aplicada del colegio, sé que tienen muy bien la aplicada, entonces para ver nosotros qué es lo que tenemos que hacer, si tenemos que poner transporte, no hay ningún problema, pero nos gustaría mucho encabezar lo que suele hacer con la participación del colegio de aquí. Claro, no, yo creo que no habría sido... ...en otros eventos, en otros colegios, solo sería cuestión de hacer un oficio de parte de usted dirigida al rector del colegio y le puedo dar el nombre para que usted pueda gestionar esa situación y yo estoy segura que ellos van a estar muy contentos.